Música Afirmamos desde H. Bildu, sí, el despilfarro y la megalomanía tienen nombre propio en Vizcaía. Ese nombre es el PNV y lo peor es que tiene una factura muy cara, una factura que estamos pagando entre todas las personas que vivimos en este Rialde, que es paradójicamente donde más pobreza y más paro se acumulan. Y una herramienta, ya lo ha dicho claro, las grandes infraestructuras deben esperar. Tal vez se han dado cuenta que en este momento 2.200 millones ya es suficiente, 2.200 millones de deuda. Sin embargo, desde H. Bildu lo que decimos es que no solo hay que esperar, no solo tienen que esperar, sino que hay que descartarlas porque son contrarias a los intereses sociales y nos hipotecan para las próximas décadas. Frente a este modelo siempre decimos claro, nosotros damos como prioridad al empleo, el impulso del tejido productivo y por supuesto respuesta a las necesidades sociales que tiene la sociedad.